No importa la latitud y la geografía en que nos encontremos ni el cielo que nos cobija, siempre tenemos ese sentimiento de ser dominicanos y sobre todo de ser puertoblateños. Sean todos bienvenidos y a disfrutar realmente de este evento que se organiza con el propósito de que realmente se concreticen estas bellas ideas que han sido plasmadas por el Comité de Puertoblateños Residentes en los Estados Unidos. Se están dando ya las señales de que volverá a Puerto Plata a tener el dinamismo turístico que tuvo en los años 70 y 80. Puerto Plata está presente aquí en el estado de Nueva York. Paso ahora a Luciano Vázquez. Gracias Guillermo. Hay que destacar que la provincia de Puerto Plata compuesta por los nuevos municipios y que componen en sí la provincia de Puerto Plata. Recuerden que la cabecera... ...que Dios nos da la oportunidad de decir que los mexicanos sois y puertoblateños también. ...que Dios te ajude también. Bueno, gracias. Gracias Gracias, gracias... ... ...que Dios te ajude. Suscríbete. Para quewin lo estábamos y desplazado por el Comité de Puerto Plata. Como todos los años ahí, conservamos que sudó Cuerquitos asados... uno de los barrios de San Felipe asa su cuerpo ahí están los dos porquitos como todos los años la familia Román y la familia Núñez ahí en lo que es la cabecera de la provincia de San Felipe tienen la tradición de asar esos dos marranitos mirenlo ahí o el guasado para el dominicano que está aquí ya lo sabe esos son mis hermanos muchísimas gracias iniciativas que inducen al bien a la unidad a la comprensión a la solidaridad Dios bendice esta hermosa iniciativa de expresar la unidad de los puertos plateños en estos encuentros que viene realizando cada año Dios bendiga Buenas tardes a todos los aquí presentes en nombre del Comité Provincial Puerto Plateño USA quiero darle las gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde con la que Dios nos bendice para que podamos disfrutar de este momento aprovecho la oportunidad para dar las gracias a las personas que desde Santo Domingo vinieron a acompañarnos como lo son el Obispo los sacerdotes los diputados los síndicos los empresarios que nos acompañan y de manera especial dar las gracias al Ministerio de Turismo por la cooperación que nos ha prestado año tras año el público de Inver que está aquí con nosotros presente en lo que viene siendo el soporte por todas estas personalidades y representantes de nuestro pueblo que están aquí acompañándonos pero hoy ustedes ustedes son los protagonistas de esta historia esos puertoplateños esos dominicanos que se han hecho también amigos de esta comunidad puertoplateña y que nos están acompañando en este parque gracias a todos ustedes por este apoyo resaltar el tablajo que realiza el Comité Provincial de Puerto Plateños en Estados Unidos Cánada y Puerto Rico porque ha tenido un único objetivo y que hemos visto que en este noveno aniversario se ha fortalecido y es el sentido de hermandad y de unidad y que propietario feliz de una recua decímelo así de farmacia en Puerto Plata en República Dominicana y aquí en los Estados Unidos recibamos pues al director regional de turismo Lorenzo San Casani que linda gente saludos puertoplateños óigame hace cinco minutos recibí una llamada de un puertoplateño un hijo adoptivo de Puerto Plata que lo está dando todo por Puerto Plata nada más y nada menos que el ministro Francisco Javier García que le manda un mensaje mira Lorenzo dámelo un abrazo a todos los puertoplateños y dile que también hemos preparado el aeropuerto un aeropuerto nuevo para recibirlo además este ministro envió una comitiva del ministerio tres días antes para preparar reuniones con todos los tour operadores de la agencia de viajes a ver si se les puede hacer descuentos facilitarles porque ustedes puedan volver a su tierra a su tierra tan linda que Puerto Plata pues cuente cuente con el ministerio de turismo Puerto Plata tiene una cara nueva y está cambiando pues vuelvan en su casa que es la mejor tierra del mundo gracias bueno unos temas quiero que la señorita Lynn Guzmán pueda subir para poder empezar de inmediato y ella va a cantar un tema donde básicamente lo va a hacer sin a capela no fue no fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!